A ver, ya, los cambios psicológicos. ¿Qué cambios psicológicos? Ya saben, con los emocionales, ¿no? Estamos hablando de los cambios emocionales que pueden ocurrir en esta etapa de la... Ya pasamos a la etapa de la pubertad. La pubertad, ya saben ya, la pubertad es los cambios especialmente físicos que se van a dar, ¿no? Son cambios físicos especialmente. Netamente, la pubertad son cambios físicos. ¿Y cuáles son los cambios psicológicos? El asustarse, ¿no? En la pubertad tú no se asustas porque son cambios que nunca habías pasado. Y obviamente nosotros nos vamos a asustar. En mi caso, ya te conté, cuando me salió mi primer granito yo me puse a llorar, pero de la emoción. ¿Qué más? Nosotros en la adolescencia, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? En estas etapas, la pubertad y la adolescencia para muchos es la etapa más complicada, especialmente para los padres y la familia. ¿Por qué? Porque en esta etapa el ser, puede ser niña o niño, comienzan a entender que los padres no son perfectos, que los padres no son los superhéroes que nosotros creíamos, que son seres humanos que también pueden equivocarse. Y nosotros nos damos cuenta de esos errores y pensamos que podemos tener mejores respuestas o mejores... ¿Puertas sobre eso? Ya está. ¿No es un micrófono? Listo. O sea, en esta etapa, ¿por qué nos volvemos rebeldes? Porque creemos que nosotros podemos dar mejores respuestas a lo que está sucediendo. ¿No? Por eso comienza la rebeldía. Hay muchas discusiones, especialmente entre papá y mamá. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué hay estas discusiones? La respuesta es muy simple. Por falta de conocimiento. Profe, ¿cómo es eso que falta de conocimiento? O una de dos. O el niño que está pasando por esa etapa no entiende, no conoce que lo que le va a pasar es muy normal, no conoce que lo que está pasando es muy normal y no sabe cómo, de alguna manera, ¿no? Controlar todo lo que le pasa y por eso, ¿no? No entiende, solamente responde, ¿no? Pero también por parte de los padres cometen errores. Siguen pensando que nosotros somos sus niñitos, sus bebitos, ¿no? Siguen pensando de que nosotros vamos a seguir siendo dependientes de ellos. Eso no está mal, chicos. Hay que intentar ser un poco empático con nuestros padres, ¿no? Imagínate que de la noche a la mañana ellos tienen que comenzar a creer y entender de que nosotros dejamos de ser niños y estamos creciendo. Eso no es fácil. Si para ti no va a ser fácil, mucho menos va a ser fácil para tu padre. ¿Por qué? Porque tus padres entienden de que ahí van a comenzar más problemas. Pueden ocasionarse más problemas. ¿Por qué? Porque los adolescentes a veces cometen errores muy, muy, muy tontos. Y obviamente los padres van a querer evitar eso. ¿Por qué? Porque seguramente ellos también recordarán un poco de su adolescencia. Y quieren evitarte que tú pases algunas cosas que posiblemente ellos han pasado y no quieren que tú lo vivas, ¿no? Los errores que podemos cometer en la adolescencia. Recuerden que sus papás, si algo les dicen no es con la intención de que ustedes, ¿no? La pasen mal o hacerte infeliz. No, jamás la intención de los papitos va a ser hacerte un daño. Pero el detalle es que los hijos entiendan. Eso es difícil. Que los chicos puedan entender que lo que les están recomendando es un consejo, es difícil. En la adolescencia se cree en el centro del universo, el egocentrismo, ¿no? Todo piensan que es para él. Imagínate, mi amiga, no sé, posteó una canción en su Facebook, de su propio Facebook, imagínense. Inmediatamente yo pienso, ah, ella posteó esa canción para mí. Imagínate, en tu casa están renegando y tú inmediatamente, ah, están renegando por mí seguramente. Este, han cocinado de repente trigo y a ti no te gusta el trigo, imaginemos, porque yo sé que sí les gusta. Ya, han cocinado trigo y a ti no te gusta y tú dices, ah, han cocinado trigo porque me están molestando a mí. O sea, piensan que todo gira a su alrededor, ¿no? Ahora, eso es permanente. ¿Por qué? Porque en la adolescencia estamos pasando por una etapa donde estamos no solamente desarrollando nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. No se olviden. Los cambios sociales, lo que te mencioné, algunos pueden ser extrovertidos, algunos pueden ser amigueros, algunos pueden ser introvertidos, ¿no? Acá vemos una persona que seguramente es muy extrovertida, ¿no? Por eso tiene la posibilidad de bailar así. Yo nunca bailaría así, porque no tengo esa cualidad, ¿no? Y ahora, que seamos diferentes no es malo, chicos. Recuerden, cada uno puede tomar las decisiones que crea conveniente. Y por eso es que a ustedes también se les educa tanto, para que sepan tomar decisiones. Y recuerden, el varón y la mujer pueden ser diferentes. Y lo somos, chicos. Somos diferentes. Pero eso no significa que la diferencia haga que uno sea mejor que el otro, porque eso no es así. Tanto el varón como la mujer son muy importantes para la sociedad. Tanto el varón como la mujer tienen cualidades específicas. Y son muy importantes. Muy importantes, chicos. Como les digo, que uno sea diferente al otro no significa que uno sea mejor que el otro. Y eso hay que entenderlo. ¿Está bien? Eso es lo más importante que ustedes deben entender, chicos. Vamos a pasar a hacer lo que es la actividad antes que nos gane el tiempo. Hasta el momento, ¿hay alguna preguntita? O todo esté entendible. Chicos, esto es un tema muy interesante. Es un tema muy complejo, si se dan cuenta. Y es algo que a ustedes le va a suceder dentro de poco. ¿Por qué te estoy hablando de esto con tanto entusiasmo? Porque quiero que aprendas a conocer lo que va a pasar contigo. Que no te agarres de sorpresa. Que no te asustes. Que no te alejes de tu familia especialmente. Porque hay muchos que por desconocimiento se alejan de su familia. Profe, yo entré en la adolescencia y ahora discuto todos los días con mis papás. Ya no me hablo con ellos. Ahora pienso que todo lo que hacen es para molestarme. Mira. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo que esta es una etapa que va a pasar. Y no basta solamente con que entienda el niño o la niña que va a pasar con la etapa. No. Es necesario que los padres también comprendan esa etapa. Es un juego de familia. Donde todos tenemos que participar y de alguna manera responder como se debe. Vamos a empezar entonces con las actividades. A ver, vamos a empezar con las damas. Ya que como les he mencionado, la pubertad primero empieza con las damas. Empecemos entonces con Zoe. Zoe, me vas a ayudar con dos y Grecia me va a ayudar con otras dos. Marca verdadero si es verdadero o falso si es falso. Listo. La persona humana está dividida biológica y espiritualmente. ¿Verdadero o falso, Zoe? Yo digo que es verdadero. Verdadero. Está bien. Porque así lo mencionamos. Biológico. Tiene que ver con los cambios físicos. Espiritual. Tiene que ver inteligencia. Tiene que ver con la voluntad. Con el mismo y los pensamientos. Claro. Muy bien. Cuando hablamos de lo biológico, se refiere a la voluntad. ¿Verdadero o falso? Zoe, para ti es eso. Cuando hablamos de lo biológico, se refiere a la voluntad. ¿Verdadero o falso? Zoe, rapidito que estamos contra el tiempo, por favor. A ver, lo biológico es como lo que se puede ver. Y la voluntad es más o menos lo... Bueno, así como... Algo que se va a lograr solamente por... Y yo digo que... ¿Qué es, Zoe? ¿Qué es, Zoe? Voluntad no se ve, ¿no? La voluntad tiene que ver con el cerebro, ¿no? Lo que sucede acá. Pero cuando hablamos de lo biológico, es todo lo físico. Está bien tu pensamiento. Muy bien Zoe. Muy bien razonado. Grecia, voy contigo. La inteligencia es la capacidad de razonar, reflexionar y comunicarse. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Esa es la actitud. La voluntad decide sobre nuestras acciones con libertad. ¿Verdadero o falso? Yo creo que es verdadero. Es verdadero. Recuerden, la voluntad tiene que ver con también la libertad de poder expresarte, ¿no? Si alguien te obliga, ya no es tu voluntad. Es en contra de tu voluntad, ¿no? Por eso dice, en contra... Por ejemplo, el profesor Jair lo quiere encasar en contra de su voluntad. ¿Eso qué significa? ¿Qué no está siendo libre para poder decidir? Y eso sucede. Obviamente van a venir todo quinto grado y me van a ayudar. Obviamente. ¿Listo? ¿Terminen de copiar? Bueno, no está difícil de copiar. Vamos a continuar. Pregunta, pregunta, pregunta para los que me están manteniendo las cámaras apagadas. Piero, Dante y Johnny. Bueno, Johnny sí me pidió... A mí, apaga mi cámara es porque está recogiendo... Ok, no te olvides, por favor, de mantener la cámara prendida. Zoe, no sé si sigue tu internet mal. Ojalá que ya no para que puedas activar tu cámara. No, es que, profesor, tengo... Ok, sigamos, sigamos. No hay problemas hoy. Sigamos entonces. En el siguiente mapa conceptual completamos... Completamos, completa los cambios del varón y de la mujer en la pubertad que faltan añadir. Mira, acá hay un mapa conceptual como para que lo puedas estudiar. Recuerden, ¿cuál es la diferencia entre pubertad y adolescencia? Pubertad, son cambios físicos así repentinos, ¿no? Eso es respecto a lo biológico y a lo psicológico. Uno no está preparado para esos cambios. Te agarran de sorpresa, ¿no? Tú aún no los comprendes, ¿no? Pero en la adolescencia, en la adolescencia ya sabes lo que está pasando, ya. Ya sabes lo que está por venir, ya. Ya no te asustan, ya. Ya lo comprendes, lo entiendes, es parte de ti. La pubertad, aún no lo aceptamos. En la adolescencia, ya lo aceptamos. Esa es la diferencia. Pubertad, son los cambios, pero cambios que aún no aceptamos, aún no nos acostumbramos. Pero en la adolescencia, tú ya te acostumbraste, ya. ¿Está bien? Bien, así de simple, ¿ah? Aunque no lo crean, es así de simple. Por eso es que la pubertad son dos añitos nomás que te duran. ¿Por qué? Porque en dos añitos tú vas a crecer bastante. Y obviamente, ¿no? Este, va a ser un poquito difícil de entender esos cambios. Pero ya a partir de los 13 para adelante, tú ya entendiste, ya. Ya no te preocupas sobre ello. Ya sabes que es normal. A ver, dice, ¿cuáles son los cambios de los varones? A ver, me van a ayudar los varones. A ver, ¿qué cambios se dan en los varones en la etapa de la pubertad? Lo que les mencioné. ¿Qué sucede? Acá dice, crecen bigotes y barba. Crecen los órganos sexuales. ¿Qué más? Sale de acné. Ah, sale acné. Aparición del acné. ¿Qué más? Su sudor huele apestoso. Ah, ok. Cambia el pH sudor apestoso, para que no lo olviden. Muy bien. ¿Qué más? Crecen los órganos sexuales. Sí, en los varones crece. Y no solamente va a crecer lo que es el pene, ¿ah? Escúcheme, por favor. Pasa algo en la etapa de la pubertad. Y no quiero que se avergüencen, por favor. Ya saben que yo también me pongo un poquito... Cuando yo hablo de ciencia, no me gusta que hayan risas, ¿no? Y eso creo que ya les dije en algún momento. No solamente va a crecer el pene. Va a pasar algo, especialmente en los varones, que uno no se va a dar cuenta. En los varones, en la niñez, el testículo está muy pegado al cuerpo. Está pegadísimo el testículo al cuerpo. Pero cuando está comenzando a entrar en la etapa de la pubertad, el testículo se va alejando del cuerpo. Por eso comienzan a colgar un poquito. Eso es más importante de lo que crees. Porque depende de eso si un varón puede llegar a ser padre o no. Si el testículo no se aleja lo suficiente, posiblemente ese varón no pueda ser padre jamás en toda su vida. Si se aleja lo suficiente, sí. Profe, ¿por qué, profe? ¿Por qué? Porque recuerda, los testículos producen espermatozoides, que son las células que nosotros necesitamos para poder ser padres. Pero esos espermatozoides necesitan un lugar adecuado donde vivir. Si el testículo está muy cerca al cuerpo, el testículo va a estar muy caliente. Si el testículo está muy caliente, el espermatozoide no va a tener vida. Por eso el testículo se tiene que alejar, para que el testículo no se mantenga caliente y el espermatozoide pueda vivir. Mire ese detalle. Mire ese detalle. La importancia solamente de que el testículo se aleje del cuerpo. Es más importante de lo que tú piensas. Cuidado, chicos. Cuidado. Crecen los órganos sexuales. Ya te dije, ya. Ya te dije. Crecen los bigotes, la barba. ¿Qué más? ¿Qué cosa crece acá? Crecen los vellos por todas partes. Pero la última dice, crecen bigotes y barbas. Bueno, sí. Esa tierra arriba de la cara. Crece la espalda. Lo que te mencioné, ¿sí o no? O puedes poner, ¿no? Crece la espalda y cambia la voz. La voz también cambia, recuerda. La voz. En las mujeres, ya saben, ¿no? Empieza la menstruación. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo poner aquí? Rapidito, chicos. Cualquiera, cualquiera. ¿Varón o mujer? ¿Qué más pasa? ¿Qué otro cambio? Uy, chicos. Demoran, ¿ah? Demoran. Cambios en la mujer. A ver. Tomás, un cambio que se produzca en la mujer, dime. Ya está activado tu micrófono, dime. Rapidito, Tomás, por favor. Si no sabes, me avisas para poder preguntar a otro, si no. Y vayas pensando en una futura respuesta. ¿Tienes una respuesta o no? Ok. Ve pensando en una que ahorita te voy a volver a preguntar. No, profesor, no. No hay problema. A mí me gusta la sinceridad, Tomás. A ver, Pierito, dime. Un cambio. Las caderas. Oye, muy bien, ¿no? Muy bien. Crecen las caderas. ¡Excelente! Aparecen vellos en las pubis y en las axilas. Las pubis tienen que ver con la zona genital, ¿no? La zona íntima de la mujer. Empieza la menstruación, crecen las caderas, crecen los senos. ¿Qué más? Recuerden, también va a cambiar el pH. Cambia su pH. ¿Qué, profe? ¿La mujer también apesta sudor? Sí. Sudor apestoso. Eso es para los dos. Para los dos. Yo tenía una amiga, pues, en la secundaria. Les contaré. Una amiga que no se echaba desodorante. ¡Ay, chicas! Parecía una ensalada de cebolla. Todos los días soler ser que una ensalada de cebollera. ¡Pues! Mis amigos le molestaban, ¿no? A veces le regalaban desodorantes. Y ella, como le molestaba, no quería utilizar, ¿no? Al menos ya, al final, ya llegó a utilizar. Pero bueno, ¿no? Igual, chicos, ustedes cubrivense. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Ustedes ya deben saber, ¿no? Ya estoy entrando en la pubertad. Hay que... Tienen que ir. Ustedes tienen que utilizar su cuerpo como si fuera un experimento personal, ¿no? Tienes que ver, ya. Me comenzó a aparecer el acné. Listo. Es normal. Mi sudor comienza a apestar. Listo. Es normal. Comienza a parecerme vellitos. Es normal. ¿No? Mi... Están creciendo mis caderas. Es normal. Es normal, chicos. Todo esto es normal. No hay preocupación. No te asustes. ¿Puedo borrarlo, chicos? ¿O ya terminaron de copiar? No, por eso. Algo rápido. Rapidito, que tenemos 20 minutos y recién vamos con la primera ficha. Rapidito, chicos, por favor. Apúrense, apúrense. Y ya saben ya cuál es la diferencia entre pubertad y adolescencia. En la pubertad, te agarró la sorpresa. Profe, ya terminé. Muy bien. En la pubertad, uno está sorprendido, ¿no? Asustado. Pero en la adolescencia, tú ya te acostumbraste. Ya lo aceptaste. En la pubertad, aún no lo aceptas. Pero los cambios igual se van a dar. Y en la adolescencia, tú ya aceptaste los cambios. Listo. ¿Puedo borrar? Lo borro a la una. Lo borro a las dos. Lo borro a las. Muy bien. Como nadie me dice nada, yo asumo que ya todos terminaron. Vamos a continuar. Dice la número tres. Explica por qué se generan los cambios psicológicos durante la pubertad. Ya. ¿Por qué se generan cambios psicológicos? ¿A qué se deben esos cambios, chicos? ¿Por qué surgen los cambios psicológicos en la pubertad? ¿Quién me dice? Rapidito nomás. Pastor. Dime, Johnny. En el nuevo profesor, en la... O en el profesor, en el profesor, fue en internet. Ya. Te envío nuevamente la grabación, Johnny. Estamos en la número tres. Ya. Ya no va a faltar tiempo. O vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Le voy a tomar una foto por si acaso. Listo. Te voy a enviar la foto, Johnny, para que lo puedas joder con tranquilidad. No te preocupes. Vamos en la pregunta número tres. Explica por qué se generan los cambios psicológicos durante la pubertad. ¿Quién me dice? A ver. Rapidito nomás. Un minuto. Espero un minuto. ¿Quién me dice? Cualquiera, chicos. Cualquiera. ¿Quién se gana su beca a la uni? ¿Quién se gana su beca a la uni? Nadie, chicos. Uy, uy, uy. ¿Por qué se generan los cambios? Porque estamos creciendo. Claro. Se generan cambios psicológicos porque el cuerpo está creciendo, cambiando y madurando. Y por ello nuestra mente tiene que aprender a aceptarlo. Listo. Esa es la respuesta. Si no hubieran los cambios físicos que se van a dar, no tendríamos ningún cambio psicológico. Porque ¿para qué vas a tener un cambio psicológico si no pasa nada? ¿Entienden o no? Por eso es que se dan los cambios psicológicos. Te acabo de enviar, Johnny, la foto. Después ya lo completas. ¿Está bien? Ya te envié la foto. No te preocupes. Ah, pero un detalle. No escriban, esperen, chicos. Se generan los cambios psicológicos porque el cuerpo está creciendo, cambiando y madurando. ¿Por qué crece? Por las hormonas enviadas del cerebro al sistema reproductor. Nada más. Hasta ahí nomás sería, ¿ya? Recuerden que esos cambios psicológicos también se deben a que en el cerebro, ¿no? Se produjo la hormona en la mujer estrógeno y progesterona y en el varón la testosterona. Y eso va a activar lo que son los cambios en el cuerpo. ¿Pero dónde? ¿Dónde va a activar ese interruptor? Recuerda, en el caso de los varones, en los testículos y en las mujeres, en los ovarios. Entonces, ahí van a llegar esas hormonas para activar todo lo demás. ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. ¿Terminaron de copiar, chicos? ¿Ya lo puedo continuar? Terminé, profe, de copiar. Muy bien, muy bien. Último minuto. Y ya saben, en la pubertad, la diferencia entre pubertad y adolescencia es que en la pubertad empiezan los cambios, pero nosotros aún no los aceptamos, ¿no? Nos agarran de sorpresa. En la adolescencia ya sabes, ¿no? Ya sabes lo que está sucediendo, ya aceptaste tus cambios, ya aceptaste, ya. Esa es la diferencia. En la pubertad, recuerden, nuestra psicología aún no cambia, aún puede tener similitud a la de un niño, pero en la adolescencia nosotros ya no pensamos así. Hay cambios ya en la adolescencia. Ya te preocupa lo que piensan de ti, ya. Por eso ya no vas a jugar con botellitas de plástico. ¿Por qué? Porque sabes que es muy importante lo que piensan de ti, ¿no? Ahora ya no quieres vestir ropa que no tenga marca, ¿no? Qué raro. Algunas personas, ¿cómo llevan su adolescencia, no? Muy raros. No pueden vivir la adolescencia tranquilos, ¿no? Comprendiendo que es una etapa más de vida, ¿no? Y cuidado, chicos, yo les estoy explicando esto no con necesidad de que ustedes comprendan los cambios que van a suceder respecto a su cuerpo, no. Lo que a mí me preocupa especialmente es que ustedes por la adolescencia se alejen de su familia, porque habitualmente pasa eso. No quiero que eso pase, chicos. Ustedes entiendan estos cambios, tienen que aprenderlo, no solamente para ustedes, sino también para que les expliquen a sus papás. Si es posible, explíquenle desde ya. ¿Por qué? Porque no solamente va a ser difícil para ustedes aceptar los cambios. Es muy difícil para los padres aceptar que sus hijos están creciendo. Ayúdenlos, chicos. Ayúdenlos. Menos problemas y más soluciones. No se alejen de la familia. Eso es lo único que les aconsejo, chicos. Por ningún motivo prefieras otra cosa que no sea tu familia. Profe, ya estoy en la adolescencia. Mis amigos me quieren llevar a la fiesta. Posiblemente eso suceda y te agrade la idea. No por ir a la fiesta, sino por estar en un grupo de amigos. Tu grupo de amigos. Pero siempre sé inteligente. Mira a dónde te conviene ir y a dónde no te conviene ir. Sé inteligente. Tú puedes ser mejor que lo demás. Dime, Luis. He visto una película casi como años atrás, pero he visto que una señora adolescente ya estaba ahí. Su novio aquí ha querido ir a una fiesta y la policía llegó y la han arrestado. En algunos casos pasa. Eso es lo más extraño. Sí, hay muchas cosas extrañas que suceden, pero bueno. Ustedes tienen que saber tomar decisiones especiales. Vamos a continuar, chicos. La número cuatro dice, te identificas con estos cambios, marcas una X en el recado de adoro. Ya, esto es personal. Esto es personal. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Muy simple. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que tú estás de acuerdo o estás pensando como el niño de acá. Entonces, lo marcas, ¿no? Lo marcas. De repente también estás pensando como el niño de acá. Lo marcas. Tú solamente vas a pensar, o bueno. ¿Es uno, profe, o puedo poner varios? Puedes marcar todo lo que tú compartes con los niños, ¿no? Si tú compartes todos los pensamientos de los niños, marcas todo. Si compartes solamente uno de los pensamientos, marcas uno. ¿Está bien? Y después vas a tener que responder la pregunta que viene, ¿no? ¿Qué otros cambios de conducta has notado en ti? ¿Qué cambios has notado en ti? Entonces, ustedes pueden guiarse de estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, he notado que en mi conducta ya no me gustan mucho los juguetes. De repente ahora me gustan más las películas, por así decirlo. Pueden anotar ese cambio. Ya no me gusta utilizar ropa que tenga muchos dibujitos. Ahora me gusta utilizar ropa que sea un poquito con menos dibujos. Pueden anotar eso también. Ya no me gusta estar gritando o estar jugando con botellas. Ahora me gusta de repente, ¿no? Estar tranquilo o escuchar música. Puedes anotarlo. Esto es personal, por eso les digo, ¿está bien? La número 5 dice, anota aspectos en los que piensas que has cambiado. Ustedes saben que, a diferencia de lo que eran hace 3 o 4 años cuando eran niños, has tenido muchos cambios. ¿O ustedes creen que se mantienen como hace 3 o 4 años? ¿Creen que se mantienen así? No creo, ¿no? Creo que cada uno sabe en qué cosas han cambiado. Por ejemplo, algunos han aumentado su tamaño. Algunos han, de repente, antes no sabían leer. Ahora sí sabes leer. Antes, de repente, no podías decir la letra R. Ahora sí podías decir la letra R, ¿no? Así vas a anotar qué cambios han ocurrido en ti. Sí, en ti solamente en ti. Profe, ¿puedo pedirle ayuda a mis papitos porque ellos me recuerdan? Sí, puedes pedirle ayuda a tus papitos, ¿está bien? En la número 6 dice, elabora un mapa conceptual de la adolescencia, dividiéndolo en cambios biológicos, psicológicos y sociales, colocando algunos ejemplos para cada uno de esos cambios. Profesor. Dime. ¿Cuáles son los cambios psicológicos? Ok, cambios psicológicos, biológicos y sociales, ¿no? Ya. Le voy a mostrar eso una vez más. ¿Está bien? A ver, vamos a ver, vamos a ver un ratito. Un ratito, un ratito, un ratito. ¿Se puede notar mi pantalla? Sí pueden notar mi pantalla, ¿cierto? Ah, aquí no debería decir sexta. Quinta, listo. A ver, responde, ¿dónde están los cambios psicológicos y biológicos? A ver, un momento. Acá está, mira. Acá está. ¿Cuáles son los cambios biológicos o físicos, no? Recuerda, biológico es igual a físico. Puede ser aumento de altura, aumento de peso, el cambio en el sudor, ¿no? El pH del sudor, eso es biológico, físico, ¿cierto? ¿Ese de ahí podemos poner, profesor, esas cosas? No es que puedas. Estas son las respuestas. En las características psicológicas, tú puedes poner qué cambios pueden suceder en la adolescencia, ¿no? De repente uno se vuelve más cariñoso. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, ¿qué es lo que pasa? Uno comienza a tener gustos por otras personas. En la niñez, nosotros todavía no pensamos en, ¿no? Si me gusta tal persona, no, me gusta mejor ella o me gusta él. No, 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 no. En la adolescencia nosotros ya como que somos expresivos, ¿no? Queremos ya hacer saber nuestros sentimientos hacia otra persona y saber si esa persona también siente algo similar por nosotros. Somos más cariñosos. Algunos pueden ser más obedientes, pero algunos en la adolescencia, bueno, no digo algunos, la gran mayoría son rebeldes. Entonces, psicológico tiene que ver con su comportamiento, ¿no? Tiene que ver con cómo piensa, cómo responde. Puede ser amable, puede ser desagradable, puede ser obediente, puede ser rebelde, entre otros, ¿no? Y en las características sociales, cómo es que él se relaciona con la sociedad, ¿no? Por eso social, ¿no? Cómo se relaciona con los demás, ¿no? Introvertido, una persona que no sabe expresarse con los demás, solamente puede expresarse consigo mismo. No es fácil expresar sus sentimientos o emociones con los demás. Extrovertidos. Es diferente, ¿no? Los extrovertidos sí se pueden, por así decirlo, los extrovertidos sí se pueden expresar tranquilamente. No tienen ninguna dificultad. Un líder, ¿no? Un amiguero, puede ser amiguero, líder, etcétera, ¿no? Recuerden, entonces, los cambios biológicos o físicos es la altura, el vello, ¿no? El acné, el sudor, entre otros. Cuando hablamos de cambios psicológicos, puede ser las emociones, rebeldía, ¿no? El egocentrismo, ¿no? También es un cambio psicológico. De lo que antes tú querías compartir todo, ahora solamente quieres que todo vaya para ti, ¿no? ¿Qué más? Y en los cambios sociales, ¿cómo él se comporta con la sociedad? Puede ser de repente un líder, puede ser una persona extrovertida, puede ser una persona amiguera, le gusta estar con sus amigos, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Entienden cómo van a ser entonces la última pregunta? ¿Han podido entender, chicos? Como les digo, en la última pregunta dice, un mapa conceptual, ¿no? Entonces, son tres tipos de cambios, ¿no? Biológicos, psicológicos, sociales. Le supones, ¿no? Algunos ejemplos y creo que estaría bien. Hasta el momento. ¿Por eso dibujamos a un adolescente? ¿Cómo, cómo? No te escuché. ¿Me podrías repetir tu pregunta, Patrick? No te escuché bien. Ya no, ya sabía cómo hacer. Ok. ¿Hay alguna preguntita, chicos, algo que de repente no les haya quedado claro o de repente les da curiosidad saber? Es ahora, el momento, chicos. A ver este tema. Es un tema muy, muy interesante de hablar. Sí, profesor. ¿Por qué a los hombres les salen bigotes así y esas cosas? Como les menciono, eso es culpa de una hormona llamada testosterona. En los varones, eso es culpa de la hormona llamada testosterona, que se produce en todos. Esa hormona está en el cerebro, pero a partir de los 11 o 13 años, el cerebro recién libera esa hormona y esa hormona va directo hasta sus testículos. Y en los testículos, la hormona va a activar el desarrollo del cuerpo como tal y por eso comienzan a salirte bellos. Ahora, a lo largo de la historia del mundo y de la humanidad, los bellos tienen una utilidad. No es que salgan bellos solamente para que tú sepas que estás cambiando. No. Los bellos tienen una utilidad. Recuerden que en un primer momento el ser humano, todo su cuerpo, sea varón o sea mujer, todo su cuerpo estaba llenecito de bellos. Así como cualquier animal, ¿no? Pero, ¿por qué comenzaron a reducirse y por qué en los varones quedó más bello que entre las mujeres? Ah, recuerden, pasamos por un proceso de evolución constante y obviamente nos hemos adaptado a diferentes climas. Por eso es que, si se darán cuenta, ¿no? Ustedes de repente habrán visto algún documental, ¿no? De cómo es la vida en el África, de repente, en esos lugares, ¿no? Donde hay mucho calor. Y si se darán cuenta, la gente tiene una peculiaridad con el cabello. El cabello no es largo, ¿no? No es largo, así como bonito como el de Grecia, como el de Soe, no. El cabello de la gente que vive en esos lugares donde hace mucho calor, es un cabello bien pegadito a su cuero cabelludo. Muy ondulado. ¿Por qué? Porque ese cabello, por el calor, se ha adaptado a tener esas condiciones, ¿no? A tener esa forma. Y así, teniendo el cabello bien apegadito, puede cubrir a la cabeza del calor. Ahora, ¿por qué a algunos les sale más bigote que a otros? Eso depende de la genética. Depende mucho de la genética. Por ejemplo, ¿no? Nosotros cuando hemos hablado acerca de la llegada de los españoles, los españoles recuerdan que yo les expliqué, los españoles tenían una barba gigante, una barbasa tenía. Pero en cambio, la población que estaba acá, la población indígena, no tenía mucho vello. Eran lampiños. O sea, no tenían casi nada de vello. En cambio, los europeos sí tenían bastante vello. ¿Por qué? Diferente adaptación. Diferente evolución. Entonces, si tú tienes mucho vello, posiblemente tengas, ¿no? Una genética en la cual tu familia sí ha tenido bastante vello. Y si no lo tienes, de la misma manera. Posiblemente tu genética, hayan parientes que no tengan mucho vello. Eso depende mucho de la genética. Así como les digo, hay personas que les salen granos que son enormes. Yo tengo amigos que toda su cara está llenecita de granos. Y no son granos chiquitos, ¿no? Parecen unas cosotas. Pero si se dan cuenta, a mí no me sale tanto, ¿no? No tengo esos granitos. Pero eso sí, ¿ah? Yo a partir de los 13 años para adelante, chicos, todita mi cara estaba llenecita de granos. Todita mi cara. A mí me decían hisopo, porque era flaquito. Y era flaquito y cabezón. Por eso decía hisopo, me decían, ¿no? Y lo mismo les va a pasar a ustedes, ¿ah? Les va a dar el estiramiento de los que están así chiquititos, bonitos, gorditos. De repente van a estar flaquitos. Bien flaquitos. Y se van a preocupar porque dicen, no, yo estoy muy flaquito. Van a decir, ah, cuidado, cuidado. Eso es muy natural. Así que no se asusten, chicos. Estos cambios que están por venir son naturales, son normales. No te asustes. Todo lo contrario. Aprende ya a conocerlos, comprenderlos. Y que no quede solamente para ti, chicos. Esta clase que no quede para ti. Conversa con tus papitos. Ve preparándolos para lo que está por venir. Porque si esto no es fácil para ti, tampoco va a ser para ellos. Esta etapa no se vive solo. Se vive con las personas que quieres. Con tu familia. Entonces, por eso les digo. No solamente vayan teniéndose la idea o vayan preparándose ustedes mismos para ustedes. No. También preparen a sus papitos. Porque estos cambios van a venir, sí. Son normales, sí. Van a generar problemas, sí. Pero eso no significa que por ello nos tengamos que alejar de la familia o tengamos que de alguna manera vivir con resentimiento. Porque aunque no lo creas, la gran mayoría de familias comienzan a alejarse en esta etapa. ¿Por qué, profe? Porque los adolescentes ya no quieren hacer caso a los papás. Saben que los papás no son los superhéroes que ellos creían. Saben que los papás se equivocan. Saben que uno puede tener mejores respuestas que los padres. Y bajo ese criterio, piensan que pueden hacerlo mejor. No hay que competir, chicos. Hay que vivir en armonía todos juntos. Muy bien, chicos. Si no hay más preguntas, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima clase. No olviden enviar sus evidencias, por favor. Que tengan un bonito día. Nos vemos, chicos. Chao, profesor, chao, profesor.